Hola, y bueno, ya estamos para el siguiente video, ahora les voy a mostrar como ha evolucionado esto de las semillas y pues les voy a mostrar como lo hago, vale? entonces volteo la cámara y empezamos Ok, retire todos los domos, siempre lo primerito que hago, cuando reviso las semillas como van, es quitar los domos y como se evapora todo el agua aquí, se empieza a condensar y a veces tienen como ese exceso entonces lo que hago es quito todos los domos, los tengo aquí, estos y estos y los empiezo a vaciar en este vasito de aquí los vacío en este vasito y con esa misma agua lleno mi botella y empiezo a regar de nuevo llevan me parece que 5 días aquí las semillas germinando y pues quiero mostrarles que hay unas que ya empiezan a germinar como esta ahí ya se nota pues que empiezan a querer salir hay varias por ahí, no se bien en que lugar están pero son bastantes miren, les voy a dar un les voy a mostrar ahí están, me voy a dar las semillas no todas están todavía brotando pero si están ya en ese punto lo padre de esto es que si se llega a notar como que el embrión allí en esa parte, ahí se nota como la pues si, lo que es el embrión, esa parte como blanquita que se nota en la semilla vale, eso porque como estuvieron en remojo esto ayuda a que se suavice, miren por ejemplo esta va germinando y ahí se nota como la parte blanquita del embrión que ya va saliendo, ya se activo y ya va a empezar a salir espero que mañana temprano ya pues haya un avance de esto ya estén algunas ahora sí con tallo o ya liberándose de la semilla ahorita ya es noche, son más o menos como las 9 de la noche mañana pues cuando regrese de la ciudad voy a darles una checada y espero que estas, véanlo, es el segundo domo y es esta parte esta semilla ya debe estar un poquito crecida entonces les muestro mañana como es que avanzaron y ya cuando estén en su punto ahora sí les muestro como las voy a ir subiendo a la parte de crecimiento de aquí arriba como ven pues si coloque un foco, esta no sirve necesito abrirlo, como que quiere prender y como que no necesito abrirlo, repararlo este también como que no quiere los voy a abrir para soldarles pues un cablecito para que prendan de nuevo y pues si le puse esta luz porque estaba muy oscuro aquí entonces ya cuando empiecen a salir ahora sí van para arriba bueno ya que regué bien si lo notan está húmedo si llega queda un poquito encharcadito hay unos que si quedan un poquito encharcados pero esto a veces lo hago a propósito para evitar que se me sequen de más porque luego hay veces que no puedo estar como que tan al pendiente y pues si se seca de más si hay problema entonces prefiero dejarlos un poquitito encharcados pero muy poquito, así como se ve aquí para que aguanten y ahora sí empiezo a colocarles pues su domo a cada uno ya con esto me deben de durar hasta mañana que regrese de la ciudad vale entonces así es como deben de quedar otra vez siempre bastante húmedo pero tampoco tan excesivo y con eso deben de germinarle sin problemas vale entonces le voy a pausar y mañana temprano les sigo mostrando como es el avance me gusta enseñarles así para que se vayan dando una idea de como es este proceso porque hay veces que nada más te ponen la semillita y te dicen ah en 15 días tiene que salirlo en tantos días y ya después como arte de magia de los videos le pausan y ya en 15 días te muestran una planta y no a mí me gusta que lo vean el proceso de germinación desde que las coloco hasta cómo van avanzando vale me gusta que sea así para que se den una idea y aprendan vale entonces ahora sí le pauso y los veo mañana temprano ok ya estamos aquí otra vez les voy a mostrar cómo han ido avanzando después de lo que vimos en la parte anterior de que ya empezaban a salir los brotes pues así es como se ven no las he regado ahorita están así si lo notan tienen bastante agua arriba los domos ya deben de estar un poco secos bueno el papel un poco este seco tampoco al extremo pero si les debe faltar agua entonces voy a destapar este y les muestro cómo va el avance bueno esta es la semilla que les había dicho que ya empezaba a salir ahí está ya tiene raíz por acá hay otra miren lo padre de este método es que acá hay otra es que nosotros día a día pues vamos viendo pues sí el avance así es como se veía la semilla de la parte anterior que es esta y después va a ir así y después va a ir así ahorita empiezo a juntar el agua y muevo el domo así y así se ve ahí está toda esta la vuelvo a juntar en un vasito de cada domo y la vuelvo a vaciar en la botella y con esa misma riego para no gastar tanta agua vale entonces así es como vamos unos días más pues ya espero que estas plantitas ya estén más grandes ahora sí ya con hojas ya las voy a poder pasar a a vasito con sustrato o a maceta vale entonces de mientras en lo que pasa eso les voy a mostrar lo que me entregó mi amigo Mike que son las impresiones 3D les voy a mostrar cómo funciona y este pues si se animan podrían encargarle algo así vale entonces pauso el video y les muestro bien aquí está el secador de semillas que me entregó Mike fue totalmente personalizado ya que si lo ven pues viene aquí el nombre de la de la marca poco peppers y este así es como viene ahorita lo voy a ir desarmando bueno voy a quitar unas charolitas porque tengo semillas y les voy a mostrar bien bien como está compuesto entonces le pauso y lo acomodo bien así es como viene trae 10 charolitas aquí están tienen así su rejilla esto para que las semillas pues queden solamente así bueno superficial y les pase el aire y en todas las divisiones viene así trae esta rejilla si lo notan por aquí también trae eso porque es un secador de semillas funciona con aire obviamente pero tenemos que colocar el aire por bien en la parte de abajo y así es como viene trae un ventilador de esos de de pc y pues ya viene así conectado y todo ahí podemos aquí podemos ver su cable se lo entrega así con todo y todo su cablecito ese es un cable como este entonces así ya trae la conexión entonces ya nada más lo que se hace es pues se conecta voy a conectar ahí ya se escuchó y ya está funcionando ahí está ahí está entonces pues ya sube el aire sube el aire sube el aire por aquí por todas las rejillas y va secando las semillas entonces voy a colocar las rejillas ahí está colocamos la otra y por acá por este lado tengo mis charlitas de semillas aquí yo ya las había puesto ya estuvieron de hecho un día ya nada más la colocamos ahí está acá tengo las de chiltepin así queda miren vale y ya nada más la metemos y por acá tenemos semillas de carolina ripper purple ahí está con un día es suficiente así que esté conectado todo el día es suficiente para que se sequen y así es como queda si están interesados pues pueden mandarle un mensaje a mi amigo mike y pedir uno les voy a dejar su facebook en la parte de la descripción ahí pueden contactarlo y si le dicen que van de parte de joaco peppers les puede hacer un descuento entonces ahí él les va a decir el precio normal y ya con el descuento aplicado pues cuánto cuánto les va a bajar vale entonces ahora voy a pausar el video y les voy a mostrar la otra pieza que me entregó bien pues esta es la otra pieza es un separador de semillas nos ayuda a repartir también dice joaco peppers trae el logo y trae cinco embudos así viene miren así viene para repartir las semillas y por de este lado trae estas patitas que son las que nos ayudan a colocarlo en la mesa de esta forma ahí está y ahí ya no se cae vale ahorita les voy a le voy a colocar las bolsitas y les muestro cómo funciona ok ya está aquí otra vez se me olvidaba comentarles este material es fosforescente y pues se ve bien padre miren porque brilla y esta parte de abajo es este tornasol esta parte con el sol se pinta de color amarillo y se ve bien bien bonito solo que pues ahorita no les puedo mostrar cómo se ve se los voy a estar subiendo yo creo que en facebook en fotos pero ahorita si pueden visualizar cómo se nota el color bien brillante este del separador este de semillas también se pinta de color este verde así como este es del mismo le pedí que me lo hiciera del mismo color vale entonces ahorita déjenme enciendo la luz para que puedan ver esta parte y le seguimos ok ya lo coloqué aquí ahí está ahí lo pueden visualizar y en cada embudito se colocan las bolsitas de este modo así obviamente pues ya las etiquetas y le colocas las las bolsitas aquí trae esta parte como que más ancha para que la bolsita se atore y no se salga entonces ahora sí ¿de qué nos sirve? voy a colocar mis semillas aquí están y las voy a colocar aquí ahí está ahora sí ahora sí con ayuda de mi de esta de este bueno de esta de este utensilio negrito y las puedes ir tú embolsando más pues sí un poco más rápido ¿no? porque así ya nada más las cuentas dices dos cuatro seis ocho diez las que coloques por cada bolsita y las avientas al lugar donde va vale esto nos ayuda para cuando son pues bastantes bastantes semillas y ahí está ya nos quedan aquí embolsadas nuestras semillas entonces ya nada más retiramos y sellamos entonces por ejemplo yo cuando saco bastantes semillas de una variedad pongo aquí las cinco bolsitas ya con su etiqueta coloco aquí todo mi paquete de semillas por ejemplo las de habanero y chocolate las vacío aquí de este modo y ahora sí me pongo a contarlas y a vaciar en cada en cada orificio ¿vale? así es como pues como funciona también está muy padre porque pues sí este nos puede ayudar bastante ¿vale? así es como como queda entonces ahorita yo las voy a vaciar hacia acá que es la etiqueta de habanero chocolate miren aprovecho para mostrarles como se pinta de color amarillo la parte de abajo y ahí ya se ven las letras ahí está miren y empieza a cambiar con la luz del sol a un color amarillo la base ahí está ¿vale? así es como se ve y pues así es como se ve ya de color amarillo y ahorita ya se empieza a despintar de nuevo bueno ya pasaron dos días más después de de que les mostré los el secador y la otra herramienta que me imprimió Mike en 3D y pues les voy a mostrar que aquí las las semillas ya están germinando y ya tienen un tamaño mayor ahorita ya saqué algunas que ya están como esta ya liberaron la cascadita de la semilla y pues ya las estoy prácticamente sacando aquí por ejemplo a esta todavía le falta liberar la cascadita de la semilla esas las dejo un día más o al menos 12 horas y ya es cuando quedan así ¿qué hago primero? saco la plantita la paso por aquí por las micorrizas le lleno la raíz y luego ya la meto aquí en el vasito me queda de este modo a esta todavía le falta levantar me queda de este modo y después ahora sí ya la subo aquí a la zona de crecimiento si lo notan pues todavía están muy pequeñitas estas plantas entonces pues ahorita bueno se va corrigiendo el crecimiento esta también estaba así como que muy dobladita pero ahorita ya está corrigiendo su crecimiento esta por ejemplo no ha liberado la cascadita pero en unos días más la va a liberar vale así es como como es el proceso de pues sí de germinación por aquí pues tengo los domos acá de este lado tengo las etiquetas también tengo aquí los vasitos de una onza aquí están ya con los hoyitos eso ya se los enseñé a hacer los domos ya se los quité de este lado tengo las micorrizas que me sobraron de la temporada pasada por acá tengo el sustrato que solamente es polvillo de coco con perlita y ya entonces así es como como las voy pasando entonces solamente vamos a a sacar la plantita déjeme ver si la alcanzo ahí está la vamos a meter aquí el chiste es hacer esto y ya de aquí ahora sí ya la pasamos de de este lado a la al sustrato y ya nada más ahorita que lo que las que las vaya pues pasando ahora sí este solamente queda hacer un riego bien bien abundante disculpen que lo esté haciendo así pero es que no me dio tiempo de poner el el tripié y este y así para que vean que hasta con una mano me la aviento ahí está y ahora sí así como están ya nada más queda subirlas de este lado aquí vamos a subir la otra disculpen disculpen que ando moviendo aquí ahí está y ahora sí solamente les damos un buen un buen riego es solamente agua no tiene nada de nutrientes nada nada es agua solita ahorita no me gusta ponerles nada porque pues es el primer pues trasplante o cambio ya hasta que ya vea que ya se están aclimatando unos días entonces ahora sí ya procedo a hacerles un preparado de emulsiones o algo así debe de quedar va solito esto se va a ir corrigiendo esta plantita se va a ir levantando entonces les decía ahorita es pura agua después ya voy a agregar ahora sí este algún algún extra como emulsiones o algo y este van a ir creciendo de manera pues normal aquí con las lámparas como ya les enseñé ahí está se ve con líneas por la frecuencia que tienen este pero ahí está solamente con esas lámparas ahorita le cierro le pongo el reflector este y ya queda este listo entonces voy a seguir trasplantando y pues hasta aquí voy a dejar este video porque si no se va a hacer súper súper largo así es como yo las voy sacando vale todavía faltan bastantes seguiré trabajando con esto y este pues nada en el siguiente video ahora sí les voy a mostrar cómo avanzan y cómo las vamos a ir fertilizando ya que vayan agarrando fuerza así como esta de aquí que es de las más grandecitas y ya voy tomando fuerza estas las trasplante apenas hoy en la mañana le seguí foto a facebook entonces así es como van y en el siguiente video les seguiremos trato vale entonces pues cuídense y nos vemos en el siguiente bye bye